Poco como arrancó la temporada, en concordancia con las estimaciones que hacíamos a través de encuestas durante el mes de diciembre, que ya teníamos reservas alrededor del 80% para lo que es la primera quincena, se viene superando estas expectativas. Hoy estamos al 90% de ocupación, la oficina está siendo muy concurrida y bueno, estamos teniendo gran demanda. Hoy estamos abiertos en lo que es la oficina desde 7 de la mañana hasta las 22 horas, también estamos en la terminal de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 19 a 23 horas. Bueno, ambos lados muy concurridos como te comentaba, principalmente estamos recibiendo en este inicio de año lo que es turistas desde Buenos Aires, aproximadamente un 25% y bueno, fuerte presencia de lo que es el turista de la Patagonia, con un 20% aproximadamente de Chubut y casi un 10% de lo que es Río Negro. Me decías, el nivel de ocupación a la fecha, ¿de cuánto es? Del 90%, sí. Tenemos reservas ya confirmadas para todo lo que es el mes de enero, por encima del 80%, así que bueno, esperamos ocupación plena en gran parte del mes, estamos muy contentos con el arranque de temporada, también quiero aprovechar a agradecer a los prestadores que son los que se comunican todos los días mediante el censo que hace la oficina y nos permite poder tener actualizada una estadística que, bueno, el tema del alojamiento es una pregunta de la más frecuente por los turistas que arriban a la oficina, el tema de la disponibilidad y gracias al sistema de censo completo que tenemos, los podemos atender y tratar de solventar todas las dudas al respecto. Facundo, y por la proyección que hay, todo indicaría que se va a completar la plaza, digo, que van a llegar a un 100% de ocupación en los próximos días y que también podrían llegar a habilitarse algunos alojamientos particulares. Mira, que vamos a llegar a lo que es ocupación plena, seguramente que estaremos cercanos a ese número, hay que esperar unos días más, generalmente terminando esta semana ya vamos a tener confirmado eso, y con el tema de los demás alojamientos, por el momento no hay nada previsto, se está planificando lo que es la parte de la Secretaría y el ente, pero bueno, hasta el momento no hay novedades al respecto. Unas dudas que surgieron de parte de aquellos que van a salir de vacaciones es el tema del pase sanitario, si bien, bueno, esto se ha impuesto a nivel nacional, con adhesión también de la provincia, pero ¿cuál es la situación real? Digo, ¿cuándo llega se le solicita el pase sanitario o se solicita algún otro tipo de certificado? Por el momento seguimos con lo que es el certificado verano, con la aplicación MIA Argentina, es el único requisito que estamos manteniendo y que está previsto para la temporada, si es que las condiciones se mantienen como hasta el momento, ¿no? O sea que aquel turista que tiene bajada la aplicación MIA Argentina no tiene ningún inconveniente, desde allí puede obtener el certificado para vacacionar. Tal cual, ese es el único requisito hasta el momento, y bueno, si hay novedades se irán notificando, pero bueno, esa es la situación actual.